amigos del crochet aquí estamos trayéndoles este es un vestido no sé cómo podría decirle pero es un pulver muy lindo son puras este es un color gris que no se ve muy bien pero son puros abanicos como les decía y es un hilo como mediano como un brisa podría funcionar bastante como de esa textura es lo que aparece aquí están los gráficos se empieza por el canesú por el cuello y se sigue ahí van las enlazadas ya les oscureció un poco más los gráficos para que se los puedan observar con más detenimiento miren está muy bonita está muy fácil y ustedes la pueden hacer tan solo una blusa un saludo gracias